La Ruma Nena, La Rumba te llama para poder guarachar Nena, La Rumba te llama para poder guarachar ¡Ve para allá! Nena, La Rumba te llama para poder guarachar Nena, La Rumba te llama para poder guarachar Nena, La Rumba te llama para poder guarachar Nena, la rumba te llama para poder guarachar. 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 Gracias.